Cambian fecha de sesión solemne en Lerdo, dado que se iba a declarar la Loma, municipio de Lerdo, como la cuna de la División del Norte. Pero esto ha creado cierta polémica y se tenía la fecha para este martes, que ya fue cambiada la fecha, aún no se define para cuándo irán los tres poderes al poblado de la Loma del municipio de Lerdo. Así lo da a conocer el diputado panista Antonio Ochoa. Bueno, parece que está suspendida de manera indefinida. Yo creo que el tema levantó ámpula en el sentido de que la ciudad de Jiménez, Chihuahua, tiene un documento oficial del archivo histórico de la Secretaría de Defensa Nacional, donde se establece precisamente que esta ciudad de Chihuahua es la cuna de la División del Norte. Y donde se dio el nombramiento como jefe supremo al general Francisco Villa. Yo creo que es por eso que el Grupo Parlamentario del PAN dio un debate muy álgido, muy fuerte, en la máxima tribuna del Estado, precisamente para que nos dijeran el documento, el sustento por el cual este evento se iba a realizar en la hacienda de la Loma, en el municipio de Lerdo. Cabe recordar que la declaratoria correspondiente es para, dicen, fomentar la identidad de los habitantes del municipio de Lerdo. Pero hay controversia a nivel nacional. El Archivo Histórico de la Nación da a conocer un documento importante en donde se declara que Ciudad Jiménez es la cuna de la División del Norte. En la lente Alberto Barrios, reportero Juan José Salas Mancinas.